Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo, enrol otra vez Dímelo, parcero, siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero, dijo que de bala va a haber aguacero Usanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios, en mi cuatro cero Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave yo tengo el llavero Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas 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 Yo siempre picheo, enrol otra vez 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 Yo siempre picheo en rock La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow esto en core Saqué 1200 y me puse una Concord Túmbame el piquete de bronco En meter presión, en saberme conla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chegando, fumando el pato de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No es tener la vida, cabrón, es moverla Tú odias mi vida, pero es porque quiero tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Trotando de matar me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmortal como baby rata y ficticen Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Alex Kill Alex Kill Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luyan Mambo Kicks Champea Ala Cabrón ya no te quedan bala Vea Ala Cabrón ya no te quedan bala Yo siempre picheo en pinned otra vez Yo siempre picheo dentro de él otra vez